...de manera muy positiva y empacada, señor presidente. Gracias, señor presidente. Partido Mira, ¿de qué forma votará este proyecto? En la ley independiente, señor presidente. Gracias, señor presidente. Partido Cambio Radical, ¿de qué forma votará el proyecto? Presidente y vicepresidente, el partido Cambio Radical votará de manera independiente. Gracias, señor presidente. Partido AICOR, ¿de qué forma votará el proyecto? El Movimiento Autoridades Unidas de Colombia votará positivamente el proyecto de acuerdo por el cual se garantizan los derechos de los cuidadores, familiares, de personas dependientes y se dictan otras disposiciones, consejero. Gracias, consejero. Fabio, ¿partido Maíz, de qué forma votará el proyecto? El Movimiento Alternativo Social Indígena va a votar de manera independiente el proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Partido Colombia Renacente votará de manera independiente y, por supuesto, añade positivamente el proyecto. Gracias, señor presidente. Partido de la Unidad por la Gente, ¿de qué forma votará este proyecto? El partido de la Unidad por la Gente votará en bancada y en manera positiva. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Partido Alianza Verde, ¿de qué forma votará el proyecto? El partido Alianza Verde votará en bancada y positivo este proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Partido Centro Democrático votará de manera independiente y positivamente a este proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Partido Alianza Verde, ¿de qué forma votará en bancada y positivo este proyecto de acuerdo? Y, por supuesto, pasamos a preguntarle a la señora secretaria si hay proposiciones sustitutivas, aditivas o modificativas a las planteadas en el informe de ponencia. Señor presidente, quisiera proponer que se votaran todas las proposiciones de manera conjunta, de manera conjunta todas, en un solo llamado a la ley. Les hago esa pregunta a los ponentes, si están de acuerdo que se voten todas las proposiciones en bloque, las votamos en bloque. Claro que sí, señor presidente, todas las proposiciones son bien intencionadas.